Una vez más, los mexicanos se desbordan en pasión por la Copa del Mundo. La distancia, los costos, los choques culturales no son suficientes para separar al mexicano de su selección y en Qatar 2022 no será la excepción. Para este Mundial, México se convirtió en el quinto país con más boletos comprados, con un total hasta el momento de 91,173 boletos vendidos con destino a México. A sólo 459 del cuarto lugar. En los 10 países que han sido de residencia, tenemos una diferencia, una gracia no diferente, tenemos locales de Qatar, de Saudi Arabia, de Emiratos Árabes, también tenemos especiales del globo. From America y Estados Unidos, Estados Unidos, Inglaterra, México, Argentina, Francia, Brasil y Alemania. Haciendo los 10, los top de los países, 10 de las residencias. Así es, México arriba de países como Emiratos Árabes Unidos, que son vecinos de Qatar, o los ultras futboleros Argentina, Francia, Brasil y Alemania. No es la primera vez que México ocupa los primeros puestos. En Rusia 2018 fue el sexto con más boletos comprados, con 60,302. Para Brasil 2014, México estuvo en el lugar 10, con 33,694. Mientras tanto, en Sudáfrica 2010 ocupó el cuarto puesto, con casi 12,000. Además, las autoridades de Qatar informaron que México lidera la venta de paquetes de hospitalidad durante el Mundial. El programa de hospitalidad es el más exitoso en la historia de la FIFA World Cup, del FIFA de la Copa del Mundial. Son 240,000 paquetes vendidos, 63% para internacionales, ventas internacionales, que eso nos ayuda a una abertura global que nos permite celebrar una buena experiencia aquí en Qatar. A pesar de los altos costos de Qatar 2022, se espera que este sea el Mundial con más mexicanos. Un Mundial más con el verde, blanco y rojo predominando. Una Copa más con nuestra cultura a la conquista. Qatar 2022 estará llena de mexicanos. ¡Cantan, colores! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!